Es muy buena gente de YouTube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento del día estoy en este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy traigo un vídeo nuevo, un vídeo reaccionando a mejores momentos de Danny Repp en GTA V Online, dice que son risas aseguradas, esto lo subió hace dos meses, está reciente así que vamos a ver un poquitito de qué es lo que se cuece en GTA, ahora sí algo más actual el vídeo pasado pues fue de Fernanfloo, de hace 10 años ya, evidentemente el juego ha cambiado muchísimo es más, todo ese vídeo era en modo historia, ahora sí nos vamos al online, así que pues nada, si le parece bien vamos a ver precisamente este videíto que tengo por aquí, los mejores momentos de Danny Repp no lo he visto, vale, ahora que ya no hay anuncio y lo saben, pero hacemos así ¡Epa! ¡Epa! Jugadón Es que Danny Repp ¡Dios! Y sigue en el ca... se cae No es posible que me está pasando, gente Esto me va a parar... No se cae Ah, que llega ¿Qué hace? Pero es que me da igual, gente, o sea, es que si me caigo me da igual O sea, a ver, tan igual no me da... a ver, tan igual no... Aparentemente Segundo el chico Entiendo quién es el baby, entiéndelo ya Es que de verdad, sigue habiendo gente que no lo entiende, cabrón Entiéndelo, soy el mejor jugador de GTA V Online Se cae Ajá Ajá A ver, a ver, a ver, hemos dicho los dos ajá a la vez Vaya timing, ¿no? Y Juan, aprende No puede ser Vaya locura Se bogea Gana Cris, gente ¿Qué da, Cris? Lo dejamos vivir Gana Cris Mataros todos No, no, no No, gana Cris, gana Cris Gana Cris, gilipollas Gana Cris, coño Vale, yo te ayudo, Cris Gente, me ha dado mucha ternura a Cris subiendo su rampita Hay que defender a Cris Y que gane él Vale, vale Tiene, tiene el coche Hácelo, trampa Lo mata Hijo de puta Hijo de puta Qué predecible Por encima de los astronautas, cabrón Por encima de nuestras solamente etapas varias ¡Hostia! Qué astronautas, ¿no? Gente, a mí no hay que se humilden la vida porque si no, te lo explican Y para abajo Bien muertín Vamos bien ¡Hostia! Por celebrar antetiempo, casi le sale Casi le sale Bueno, cogemos un tanquecito Se va por afuera Increíble jugada de Danny Repp De verdad que sí De las mejores que he visto en mi vida Por aquí pueden subir ¡Callao! Vaya golpe ¡Hostia, qué susto! Que se mató, amigos Pero papi Danny ¡Qué cari... ¡Ay, qué rico! Como le entró el tubo Así de largo Vale, perdón, perdón, perdón Hostia, es que me ha dejado tonto, ¿eh? ¿Me ha dejado tonto? Sí, no Oye, gente Es que de verdad, me ha gustado tanto El tiento está mareado El tiento ha mareado, ¿eh, gente? Vale, hay uno que se está escapando mucho ¿Quién es ese? Hay uno que se está escapando muchísimo Falta un día ¿Un día para qué? Y lo rompe, Benzema ¿Qué hace, Benzema? Ah, no, no No está tan avanzada El mapa es demasiado largo Calma Vale ¿Qué hace? No No Hay gente De verdad, ¿eh? Amigos En serio Que me den un premio ya Por favor Vaya jugadón, ¿eh? Cuando se despego Y ahora me tiro para la derecha Se me activa el paracaídas Así Ahí está Y puedo pillar el tanque A ver, chica Un segundo Porque había un problema Gente Había un pequeño problema ¿Vale? En su mente fue espectacular ¡Pfff! ¡No puedo abandonarle! Bueno, para ver la devolución ¡Huestia! Listo Y gana No No Ah, que sí Apaga y vámonos Claro, no No ven su reacción No ven su reacción A ver, espérate Que la pongo, ¿eh? Es que la reacción De él es buenísima En la cara ¿El Spiderman? Increíble Claro, el problema es que ahora No va a poder subir tan fácilmente Con este maravilloso y fantástico No ¡Oh, vaya toquene! Se fue ¿Cómo se ha muerto? Vale, Rockstar, tranquilo Tranquilo Claro, es que se me echó con Rockstar Sí Y sí Y sí Y sí, y sí Vale, Rocket Bolt y gente ¡Ay, ay, ay! ¡Qué de tiempo! ¡Qué de tiempo sigo el Rockstar, gente! ¡Ay, mamá! ¡Qué rato! Nada Claro, ahí sí Y sí Explota Estaba cantado con el árbol Estaba cantadísimo por el árbol Vale, tengo que sacar el play Tengo que sacar el play Tengo que sacar el play ¿Por arriba? Ah Es ahora nunca Tengo que sacar el play 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 ¿Pero de dónde se acabe? ¿No estaba en el minimapa? ¿Hay uno fuera del radar? A chanchas El bug ¡Bestia! ¡Vaya golpe! Mi tiktok es El conjuntito le queda guay Ojo Gente, esto puede salir Muy bien o muy mal Muy mal Y efectivamente ¿Cómo va a salir, chicos? Si soy Luis Luis Valdirrag ¿Cómo va a salir, caña? Hacemos truco, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Hacemos truco Jugadón Así es, claro, te lo digo Mira, atentos Vaya mega rampa, ¿no? Me extraño hacer esta estupidez, señor ¡Vaya mega rampa! Está guapísimo Cuatro mega rampas en una Una broma esto, ¿no? No puede ser, ¿verdad? No, no, no Vaya truquer Pero es mega rampa Un pingo El de la derecha Es que hay donde no hay Increíble Es jugadón ¿El qué? Ah, claro Qué bonito Pensé que no lo había cogido Sigue, sigue, sigue Agua así Agua así Un jugadón Vale 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 Buenísimo ¡Vuelo! ¡Ay, gente! No puede ser de las mejores jugadas de mi vida No sé ni cuánto amo, bro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me he visto Toma palo No era un palo Exactamente Le cae compa ¿Qué pasó? O sea, yo me iba a caer Pero no me caí Vale, ahora Es el momento Vale Hago como que voy Pero no voy Este se le desarmó el auto Hola, hola, hola Gente, de verdad ¿Pero por qué mi compañero me te cae? ¿Pero por qué Paco? Bueno Sí Ver Tío, pero el karma ¿Por qué es tan instantáneo? Vale, está La última turnación Que me dio Rockstar Mira, 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 mira Mira, mira, mira El temblique, el temblique El temblique Ah, pues Muertísimo ¡Ah! Tiembla mucho todo, tío Sí Uy, sí Leo, ¿ese ha salido esa? Vale, calma Yo creo que me lo paso Tengo la sensación De que me lo paso Lo controlo, lo controlo Tranquilos, tranquilos De verdad Sé que ahora mismo Estáis todos con el corazón En un puño Pero relajaos Disfrutar del dios de GTA V Lo tumbaron ¡Qué manera! Lo tenía hecho, eh Se cae, ¿no? Qué buen tiro Pero el insurgente No hay que pegarle muchos tiros Están todos súper Increíble Tres roquetazos seguidos Tres muertes seguidas Increíble, eh Le va a meter Le va a meter Le va a meter ¡Qué bueno es! ¡La doble a kill! ¡La doble a kill! ¡In! ¡No! ¿Así? Tía, bro Me está doliendo ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? Gente, me he hecho que... ¿Qué es eso? Esto tiene que ser una broma, mi gente De verdad Pestias, total Tío, me complico más de lo que es, tío De verdad Soy especialista en complicarme más de lo que... ¡Hola! Aparenta No, tío, de verdad Y le sale, eh Está por el kill Pero mientras tanto Andamos en el esquí en Mallorca Me quedo aquí Pega, ¿no? Pero, de verdad Gente Pero, gente, de verdad Me duele la barriguita ¡Amigos, de verdad! ¡Te he hecho un pollo de este juego, eh! It's the problem Claro, tiene 20 años jugándolo Pero mi equipo La pesta, la picha A aceituna caducada ¿Qué pasa, tío? Bestia ¡Bestia! ¡Bestia! Casi ¿Suelto un tiro? Claro, dispara La peonza ¡El baile del tanque! Ahí, vamos, mete ¡No! Es complicado darle a eso, eh La verdad Parece fácil Pero voy a reventar esto, tío Porque... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Me quedo detrás del árbol? ¡Ah! ¡Es buenísimo! ¡Oh, mi gente! ¡La naturaleza me... ¡Pum! ¡Uy, qué suerte, tío! ¡Me he quedado! ¡Ja, ja, ja! La yo creo que esta es buena Sí Venga, va, va, va Es buenísima, gente Es, es la que es ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué, qué, 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 qué? Sobrado Se tiene turbito Sí ¡Se pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vente a te activarlo! ¡Vente a te activarlo! Porque... Vale, se murió ¡No, no, 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 no! ¡Una pulla! ¡Sí! ¡Venga el hombre! ¡¿Pero qué es esto? ¡Esto es la cuadrada, hermano! ¡He salido disparado como en un tobogán de eso, tío! Me aparece delante... Tu mamá Hostia, ahora sí me he motivado, ¿eh? Ahora sí me he motivado, gente Ahora sí me he motivado Esto es como cargo de ese turbo, ¿no? ¡Ahora sí me he motivado! ¡Ulo! ¡Ahora sí! No lo pilló No lo pilló ¡Qué buena! ¡Qué bonito! Re difícil, en verdad, ¿eh? Bueno, 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 bueno Ah, creo que esta la he visto La ha subido a... No, no era esa la que había subido de la TikTok Pasa, ¿no? Sí, ¿eh? Es vental de mami ¡Hostia! ¡Pero que voy a poder! ¿Quieres hacer la épica? A ver la épica Este era de mis modos favoritos, ¿eh? Se cayó afuera Es imposible hacer la épica Murió No te creo ¡Uh! ¡Qué suerte! ¿Dónde me metí? Ya que tengo un sniper, gente Hago intentado meter un par de tiritos Además aquí no me puede matar nadie Se mata Claro, pero... ¿Ese es malo? Guau Guau Ah, este... Este modo... Mítico ¿Qué hace? Hostia 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 ¿Quién no se ha dado cuenta? Se dio cuenta De que ese gráfico de troll es troleado Sí Está completamente prohibido ahora mismo chocarnos con esto, ¿vale? No se puede Eso tenemos que bajar perfectamente si queremos ganar la mega ramba, ¿vale? Ok Entonces hay que bajar a la primera, 100% Bonito Ahí va el Ferrari a echarse el eclair A la primera Un momento Y si lo hacemos con un poco más de estilo, cabrón A ver Un poquito más... Se va a matar Un poquito más estilo rutinario, ¿no? Un poquito más estilo agujero con sorpresa Pum Pum Uy, guay, a colateral Ah, por Renan ¿Dónde? Suave Vale, viene en rampa Vale, bien Y este ahora lo cojo y creo que llego Joder, llegaría si no hubiera un tío encima de mi cabeza, cojones Sí No sé, tío O sea Al final lo mejor ¿Qué? Vaya Al final lo mejor Sería cargar el control Nos hacen estudiar eso como para desarrollar disciplina también ¿No? En plan como para... Para que el... Hostia ¿Dónde está este hermano? Ah, que llegó No estoy entendiendo nada Wow Hermano, lo voy a dar en el rep O sea, por el otro lado, Paco Tú te eres ahuevado Este tío va a subir, mira tal cual Suba, atentos a la que le va a caer Difuntir el espectáculo, baby ¡Pum! ¡Uy! Le cayó en el... Le embarqué la moto, la oro No puedo dar No puedo dar Aparcado ¿Este puede estar dentro del top de los autos más feos? ¿De todos los GTA 5 online? Sí, ¿no? Primera Bobolón Le ganó Mapache elegante Yo he jugado con Mapache elegante Un par de veces en el canal Recuerdo a ver que se pasara Y en el lugar Pero bueno, pero bueno, pero bueno Y esta Publi ¡Dani Red! ¡La Publi! Por lo más grande en el medio Que no veo ¡Qué pasó, don Tito! ¡Vete a repartir bombos, gilipollas! ¡Molokito! ¡Sualcísimo! ¡Denuncia Rockstar Games! Me he perdido el final del video Debido a que Hay un spam inmenso Señores, ya que lo ha puesto Vayan a... Asumen que es una canción Parece una canción Escuchen la canción de Daniel Red, ¿no? Pues que menos que... Gente Hasta aquí el video reacción De los mejores momentos de Daniel Red De hace un par de meses Así que pues, oye Si les ha gustado Un buen like Comentar, suscribirse Sé que la iluminación es fatal No me diga nada Yo lo sé Es lo que pasa cuando me pongo a grabar tardísimo Pero es lo que hay Un besazo Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!